Hola comunidad de Vestart, espero que todo está bien. Mi nombre es Rudy y este video es parte de nuestra serie que explora la tecnología básica y la seguridad en las redes sociales. En este video le mostraré cómo navegar por el sitio web de la Biblioteca Pública de Long Beach. Para comenzar, abra su navegador web y escriba www.lbpl.org. Oprime Enter y serás redirigido al sitio web oficial de la Biblioteca Pública de Long Beach. La página de inicio es su punto de partida para acceder a diversos recursos y servicios. En la parte superior de la página encontrará el menú de navegación principal. Pasa el mouse sobre cada elemento del menú para ver las diferentes opciones disponibles como visitar, perdir prestado, aprender, investigar y conectar. Digamos que estás buscando un libro específico. Pasa el cursor sobre tomar prestado en el menú de navegación y seleccione Catálogo de la Biblioteca en el menú desplegable. Esto lo llevará al catálogo en línea de la biblioteca. Ingrese el título del libro, el autor o las palabras clave en la barra de búsqueda y haga clic en Buscar. Verá una lista de resultados relevantes junto con información sobre la disponibilidad y la ubicación de la biblioteca. La Biblioteca Pública de Long Beach ofrece una variedad de programas y eventos para personas de todas edades. Desde clubes de lectura hasta sesiones de cuentos, hay algo para todos. Para saber qué está pasando, pase el cursor sobre Visita en el menú de navegación y elija Calendario de eventos en el menú desplegable. Puede navegar a través de los próximos eventos e incluso registrarse para ciertos eventos en línea. La biblioteca ofrece una variedad de recursos en línea, incluidos libros electrónicos, audiolibros, bases de datos de investigación y más. Para acceder a estos recursos, pase el cursor sobre Investigar en el menú de navegación y elija Biblioteca Digital en el menú desplegable. Aquí encontrará una lista de los recursos disponibles. Haga clic en el recurso que le interese y es posible que le solicite iniciar sesión con la información de su tarjeta de la biblioteca para acceder a él. Si no tienes una tarjeta de la biblioteca, pero le gustaría tener una, pase el cursor sobre Préstamo en el menú de navegación y elija Obtener una tarjeta de la biblioteca. Aquí encontrarás información sobre cómo solicitar una tarjeta, consultar periodos, renovaciones y más. Tener una tarjeta de la biblioteca brinda acceso a las 12 ubicaciones y sus ofertas digitales completas. Disfrute de la biblioteca desde su hogar o en cualquier lugar. ¡Felicidades! Ha aprendido a utilizar el sitio web de la Biblioteca Pública de Long Beach. Ya sea que esté buscando libros, explorando eventos o accediendo a recursos en línea, el sitio web es su puerta de entrada a una gran cantidad de información y servicios. Tómense un tiempo para navegar por las diferentes secciones y descubrir todo lo que la Biblioteca Pública de Long Beach tiene para ofrecer. Gracias por mirar y feliz exploración. ¡Gracias!